Envía esto a un artista, ok, no, uy, no, se está pasando, sí pone una palomita, está mal eso, good, right, sí, ah, por qué, por qué, y pone una palomita otra vez, no está bien, el cúter, uy, es terrible cuando pasa eso, no, a los búscales les encanta hacer esto, no.